Estamos en la cocina, coricho No se apuren que el perro no llega para acá para la cocina, pero Anyways, esta receta la vi en tiktok y dije que fácil, rápido, es mi estilo Van a necesitar pan de jordo El garlic, puedes usar el natural, sabes Como te digo, el otro, picarlo tú misma, chévere Vas a necesitar chili Vas a necesitar el parsley Mantequillita Oye, lo jordo La bandeja que cogí prestada de la iglesia Ay, Emilia Aquí ponemos los pancitos así bien chévere Vamos a hacerle un corte Vas a cogerlo así Te voy a enseñar más cortando, te enseño A todos los pancitos le vas a hacer un corte así Pum, 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 pum Y lo vas a hundir Vamos a hundir el pancito Ahora cuando el agua esté hirviendo Le voy a dar cuatro minutos Este, con los gordos ahí Pero no ahora, porque el agua está bien fría Este, cuando hierva Contamos los cuatro minutos Ya que todos los panes están cortaditos Creo que esa es la parte más tediosa de la receta Este, asegúrese de aplastarlo bien chévere Se ve así Ahora vamos a hacer la salsita Cogemos un envase Fácil La cantidad de los gordos que voy a hacer Le eché tres cucharaditas aquí Tres cucharaditas Este, al bowl Le damos a echar parsley Ustedes pueden usar el orgánico O sea, hacerlo tú mismo Cortarlo bien chévere Pero este es el parsley que yo tengo Y le voy a echar el garlic este Porque este es el que tengo hoy Esa fue la cantidad que le eché Como una cucharadita de garlic Por el microondas Hasta que se derrite la mantequilla Aquí tenemos la mezclita Y esto lo que vamos a hacer Lo vamos a coger Y vamos a echarse la al pan Bien chévere Tú bañas el pan Bueno, todos los panes Que bañas bien chévere los panes Ya, lo ven, está precalentado a 3.50 Metemos los panes por cinco minutos Cogemos el mozzarella cheese Cogemos el peso El queso y fuáquit y fuáquit Y vamos a ponerlo bien rico Por ahora voy a ver si tu humedad Que lo dudo Pero vamos a ver Vamos a coger el chili Dependiendo de tu lo compré Ay, lo compré hot A ver, vino Este, miren como su vino Va a limpiar eso Lo bien por fin Salen Un poquito crispy Y ahora le vamos a poner el quesito Tenemos queso Se lo ponemos aquí En toditos Se tiene que ver así Ahora le echamos el chili por encima El chili, sacado de la lata Lo pones en un platito Y vas organizándolo No tienes que cocinarlo todavía No lo calientes todavía Así vamos Ahí esa lata me dio Para todos estos gordos Que están aquí Ahora le vamos a poner Los gordos Aquí Como están calientes La muchacha que lo hizo No lo cocinó Por ahí me da como cosita Este, el pebé que estoy Lo aprieta hasta abajo Lo más que pueda Y así sucesivamente A toditos Ya que ponga los gordos Por encima Le va a poner El chili que faltó Porque aquí no vamos a desperdiciar nada Y le vamos a poner Más queso por encima Así A toditos Y así se ven Como están Ya va a retirar por otra vez Ahora vamos a poner Entre 50 Por 20 a 25 minutos Si no cocina el gordos Este 20 minutos Ah, digo 25 Perdón Si no cocina el gordos Pero yo voy a poner 20 Porque ayer puse 5 Que ya cociné el gordos ¿Me entendieron? Yo cociné el gordos Por 5 minutos Solo tengo que poner 25 Si tú no cocinas el gordos Así en la ollita Pon el 25 Yo voy a poner 20 Y a lo que esperamos Limpiamos Miren Casi se me fue el queso completito Ay, corillo Cuando les digo Que eso se ve tan delicioso Ay, miren, miren, miren Aquí tenemos el platito de misa Él no quiere ketchup No quiere mustard Así se va Y aquí está mi platito Yo voy a hacerlo Así para probarlo Porque A mí siempre me gusta Como mustard El ketchup So No se lo puse encima Por si acaso sabe bueno Pues no tengo que comerme eso La hora de la verdad Vamos a probarlo Sin el ketchup Y sin el Sin la vaina Mmm Melaza Muy rico Os recomiendo Os recomiendo No se lo puse No se lo puse No se lo puse No se lo puse No se lo puse